Un escritor, bueno, pues un escritor que a mí me ha marcado y que además estamos en celebración, en aniversario, Benito Pérez Galdós y los episodios nacionales. Y otro, voy a decir dos, Michelle de Montaigne y los ensayos. Yo era muy de Spandau Ballet, esto igual es el titular, pero Spandau Ballet, y luego pues también alguna música española, me gustaba mucho La Unión, me gustaba mucho un grupo vasco que se llamaba La Dama se esconde. Bueno, una película, si es española, soy muy de Amanece que no es poco, me parece que es una cosa que además la puedes ver siempre, y es unos diálogos espectaculares y unos actores y actrices maravillosos. Y fuera de ahí, pues, bueno, hay una película que me gusta mucho que se llama Entre Copas, de Paul Giamatti. Bueno, dos, una clásica, que es la que le ponía a mis estudiantes de primero de teoría del derecho, o incluso de filosofía del derecho en cuarto, que es Vento de los vencidos, con Spencer Tracy y Barlan Caster, bueno, una maravilla, que explica muy bien las distintas teorías sobre el derecho, no solo el tema de fondo, sobre el nazismo y lo que significó el holocausto, etc. Y otra más reciente, mucho más reciente, el Puente de los Espías. Un referente en la pintura, que además nos marca incluso, yo ahora lo he visto en nuestros museos, un punto de inflexión, pues yo creo que Picasso. Antes de Picasso es el Museo del Prado, después de Picasso es el Reina Sofía, ¿no? Pues yo creo que Picasso es un gran referente intelectual y artístico. Bueno, de teatro voy a ir el viernes a la zarzuela, si lo incluimos ahí, que yo creo que hay que mantener y hay que reforzar la zarzuela, y luego voy a ver un homenaje a un gran actor español de teatro, que es José Luis Gómez. Sí, para ver, para hacer ahora mismo caminar, que me doy grandes caminatas, además lo hago con algunos amigos que hacemos recorridos, en Madrid da muchas opciones, en España hay muchos sitios, pero en Madrid singularmente hay muchas sendas que se pueden hacer, para ver yo el baloncesto, claramente, ¿no? Entonces, me parece que veo la ACB, la sigo, y sigo la NBA, todo lo que puedo. La NBA, a veces ya horas intempestivas, esto de dormir de cobardes está bien, pero soy muy de baloncesto, mucho. Sí, soy madridista, yo creo que esto es una cuestión casi que hay que seguir viendo como con ojos de niño, ¿no? El deporte en estos niveles, ¿no? Y soy madridista, ahora me toca tener una posición mucho más neutral, pero sí, soy de Real Madrid, desde pequeño.